Muy buenos días amigos de la prensa, bienvenidos todos, gracias por estar con nosotros en esta mañana para escuchar de la voz de nuestro querido amigo, nuestro queridísimo amigo Chale Aponte las razones por las cuales él vea la agrupación de Gran Combo, a mí me consta lo difícil que ha sido esta decisión para mi querido amigo nos une una gran amistad, nuestras familias comparten a menudo y pues por supuesto que fue una decisión muy difícil y sabemos del aprecio que él le tiene a don Rafa que lo quiere como un padre y sabemos que 41 años de trabajo con un grupo de amigos es una vida entera y yo sé que el pueblo puertorriqueño quiere mucho a Charly y quiere que Charly pues le hable y que bueno que están todos aquí para que puedan enterarse y enterar a Puerto Rico de las razones por las cuales nuestro querido amigo pues parte a partir de este año de la agrupación de Gran Combo así que lo dejo con nuestro querido amigo y con las demás personas que nos acompañan bueno para hacer un micrófono a cantar es más fácil que esto sinceramente es más sencillo especialmente la decisión mía tiene que ver exclusivamente con el tiempo yo llevo 41 años y medio en el grupo con tres familias que digo yo que es el público ustedes medios de comunicación que siempre han estado con nosotros, con el grupo y otra familia que es el Gran Combo de Puerto Rico y esta es mi familia que están aquí conmigo yo durante el año durante 41 años y medio yo le estaba brindando a esas dos primeras familias 11 meses y pico al año y a mi familia inmediata entendía que le estaba brindando prácticamente unos 20-25 días donde yo podía planificar mis vacaciones llegó el momento donde ya se empiezan hace un par de años, dos, tres años ya Charlie Aponte estaba peleando con Carlos Juan Aponte y yo empecé a pensar que ya era tiempo antes que nada gracias por venir pero también hay algo bien importante que quiero que ustedes sepan todos ustedes más o menos tienen la idea yo tuve, tengo dos ídolos aparte de toda mi familia que me ha ayudado hay dos personas que me han que me llevaron por un camino fue mi papá y el señor Rafael Itier cogió un chamatito de 22 años y lo hizo hombre lo hizo padre lo hizo abuelo y me hizo todo lo que yo soy como artista hoy en día es la formación y todo lo que estamos en Gran Congo es la formación que nos dio el señor Rafael Itier nos cogió por el cuello varias veces dice que tiene un alicate y esas cosas que aprieta quizás ustedes han escuchado la expresión esa en el medio de comunicación y se hizo con el mayor respeto miércoles 11 yo traté de buscarlo a la casa y tenía muchísimos compromisos y el día 12 jueves en el estudio de grabación estaba citado para hacer un coro llegué donde él empezamos yo estaba grabando un número cuando terminó el número me dejó hacer los coros y le dije Rafael quiero hablar contigo entonces me dijo vamos a hablar para allá afuera pues salimos afuera y me dijo yo sé dónde tú vienes sabes Rafael es sabio Rafael sabía que yo tenía ya prácticamente me estaba afectando un poco esto de la familia y yo eso lo había comentado a él entonces ahí fue pues le entregue la carta oficial donde decía que yo cesaba ya con el grupo y que que ya me iba a estar con el grupo y le entregue la carta ahí y nada y y fue bien después que uno lleva 41 años y medio con una persona y con un grupo es bien difícil ha sido bien difícil nada yo entiendo que quieren hacer alguna pregunta que imagino que tengan unas cuantas este estoy aquí yo realmente en estos tiempos que estuvieron me enteré esto fue el jueves prácticamente y después digo el día 12 perdón y después me enteré me enteré que que se coló por ahí la noticia que claro que en Puerto Rico se coló una noticia ¿verdad? eso es bien extraño alguien pues hizo su trabajo aquí no es porque ustedes estén aquí pero el mejor periodismo lo tenemos aquí en Puerto Rico para mí es el más efectivo y ustedes siempre como tienen que estar ahí están ahí y dar la noticia como es y yo respeto eso sinceramente que lo respeto mucho por eso te escucho Armando pues sale bueno este nada adelante ustedes efectiva el 31 de diciembre y el día 4 pues salimos de vacaciones con la familia son estrictamente razones familiares no hay diferencias con nadie no definitivamente no aquí todo el mundo está haciendo un trabajo y si y si hemos tenido alguna diferencia la tenemos como compañeros y se queda dentro de ahí porque no es nada más que eso acuerda que son 14 personas diferentes con las que está oregando el señor Rafael Itiel y y aparte de todo que nosotros somos nenes buenos fíjate nos portamos bien pero pero esto es algo muy especial esto ha sido yo he sido bendecido por papá Dios que empecé a cantar prácticamente a los 4 o 5 años y seguí por ahí grabé con diferente gente y me tocó el gran combo de Puerto Rico una institución que todo el mundo respeta y y que yo siempre he respetado y después que yo termine aquí pues yo sabe yo tengo algo que que nací con eso que fue cantando y si les digo que no voy a cantar le miento porque realmente me voy a coger un requisito porque eso nace con uno y está conmigo cuando yo a veces estaba mucho jato en casa que que no teníamos que nos daban que se yo cuando las vacaciones a veces en enero al final de enero ya yo estaba loco por regresar a la tarima y me veía por ahí cantando con todo el mundo droga y todas esas cosas porque ya te te lleva eso es algo que se nace con eso y yo entiendo que es parte de mi ser parte de mi espíritu el cantar ok eso quiere decir que va a tener alguna oportunidad de estar en algún otro grupo o va a hacer una orqueta que vas a hacer para administrarte tu tiempo y compartir con tu familia mira muy fácil esto es muy sencillo mi esposa ya manda en casa entonces pues no se sorprenda que ya sea la que se encargue con mis hijas mira ahí tengo una secretaria mira la que yo entiendo que como muchos compañeros han hecho que yo admiro mucho a Andy Montañez aparte que tengo que decir que tuve 5 años con él y ese fue mi mentor me llevó de la mano y me enseñó y Mike Ramos claro en el baile todas estas cositas la figura de Charlie Aponte se forra adentro del gran combo y lo que soy yo hoy en día se lo debo a los muchachos y yo entiendo que yo admiro mucho a Andy porque se ha mantenido con su familia y yo vi a esos niños prácticamente a nacer y eso es lo que yo pienso que voy a hacer ¿alguna razón particular por la que don Rafael Indierno esté aquí hoy en esta conferencia? mira sinceramente no sé posiblemente no puede ser nada negativo porque él que me quiere como un hijo yo lo quiero como un padre mira Rafael la vida de Rafael es difícil es bien difícil cuando yo voy a dormir para casa que tendría un baile yo me voy para casa y me levanto a las 10 o las 11 de la mañana y muchas veces él tiene que estar pendiente inclusive la oficina está prácticamente en su casa y los teléfonos están sonando prácticamente 24 horas e inclusive cuando lo estaban buscando para la renuncia yo no lo encontraba inclusive pregúntale a Tati Maldonado que es el contable que tiene que estar buscándolo para firmar los cheques para hacer 20 cosas aparte que tengo que decir algo de Tati que Tati con nosotros ha hecho un gran trabajo una persona que se ha sacrificado mucho por nosotros y hay que darle crédito a esas personas dentro del grupo salud influye en esa decisión no yo estoy buenísimo digo eso dice mi mujer yo no sé si es cierto no no fíjate yo realmente yo me cuido mucho yo me cuido bastante me dio un tajito ayer me iba a ser una carne frita por la tarde me dio un tajito ahí yo me siento bien yo me siento bien y aparte de todo como te digo la disciplina que tenemos todos en el grupo todo lo que yo he aprendido yo soy un alumno del señor Rafael Itiel o sea yo he aprendido mucho y Rafael Itiel tiene 88 o sea que yo tengo esperanza de llegar por ahí cerquita porque yo tengo he seguido la misma disciplina la misma receta y nada ¿se especuló Charlie que tuviste alguna diferencia o desacuerdo con Luis Otero es cierto es falso mira Luis Otero tiene una situación bien difícil en el grupo Luis Otero trabaja aquí más tiene que estar peleando con los promotores no le va a caer bien a todo el mundo inclusive decisiones que va a tomar él que yo que algunos de nosotros no estamos de acuerdo pero son decisiones que se toman pensando en quien no en personalismo como dice Rafael Itiel son decisiones pensando en el gran combo de Puerto Rico por eso el que de nosotros piense que se van a tomar decisiones pensando en uno tiene dos salidas o sea o va a ser tu vida aparte del grupo o te quedas dentro del grupo porque realmente no es nada negativo es algo que el grupo existe porque el grupo siempre ha sido primero entonces él va a aparecer como la persona que está peleando con todo el mundo pues claro imagínate a veces como yo estoy durmiendo en el cuarto él está levantado a las 6 y 7 de la mañana pensando que el promotor le va a dar lo hechado pero no se lo va a dar y eso no es mi responsabilidad no eso le sucede casi siempre a las personas que están encargados de artista pregúntale a Michelle la de Andrés a ver si bueno seguimos mira yo te voy a decir algo yo le di yo tengo un candidato no te voy a decir pero si hay un muchacho que canta muchísimo sonea es buenísimo baila brinca salta es simpático casi como yo no yo entiendo que este grupo va a seguir y te digo yo tengo mi candidato no sé inclusive el hermano de Jenny que va a hacer los bailes en enero que van a hacer un baile en enero ellos empiezan el 4 salen así a Colombia y como expliqué anteriormente yo el 4 salgo de vacaciones como te digo pero nada y ya Toñito ha hecho ya bailes con nosotros y ha quedado muy bien ¿y ese cantante tú crees que le va a subir lo idea de la magia? yo no sé yo lo he visto yo le cambio el nombre a mi hija imagínate no me acuerdo no la verdad que no seguimos ¿pero tiene que haber hecho el de Charly a Punto? amén claro que sí definitivamente oye por favor en Puerto Rico hay mucho talento yo vivo bien orgulloso de mi país lo que quiere que yo voy yo digo que en Puerto Rico se hacen las cosas mejores del mundo aquí aquí hay sí aquí hay mano de obra en todos lados aquí la mano de obra más preparada es la puertorriqueña aquí los músicos aquí se toca música de España aquí se toca música de Brasil aquí se toca los músicos también súper preparados y estos muchachos que están en la escuela libre de música y conservatorio y todas estas cosas pero les quiero decir algo a ustedes ya que estamos hablando ya me debí un poco del tema pero es importante que ustedes los medios de comunicación respalden estas figuras nuevas que vienen que orquetas que están saliendo ¿por qué? porque ellos están haciendo el trabajo han estudiado música se preparan profesionalmente graban pero si no se respaldan no llegan no llegan la fecha de la orquesta que vas a montar ¿cómo tiene? ¿qué músico? ¿cuándo empiezas? no 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 acá entré no mira yo quiero por eso no se aventará nadie más que el mundo entero ¿cuál? ¿verdad? mira no ahora mismo no tengo nada en mente sinceramente no tengo nada en mente no olvido la propuesta no ha habido nada realmente han llamado a casa varia gente que se yo que sí pero yo creo que muy pronto yo entiendo que me debo dar una oportunidad yo soy una persona bien responsable y cuando yo bueno cuando yo salga a la calle y piense hacerlo quiero hacerlo bien hecho como te digo en menos más tiempo el tiempo que tengo en mi tiempo lo voy a dividir 50 y 50 pero te vamos a seguir escuchando amén si papá Dios lo permite y ustedes me dan oportunidad vamos a hacerlo es una curiosidad te dejaron terminar los coros porque hace muchos años atrás cuando Andy estaba grabando un disco cuando el chiquier se enteró le dijo Andy bueno te vas y ahí ellos se terminaron bueno por lo menos yo canté pero realmente tú no vas a salir con un disco afuera con la voz de Charlie Aponte si no va a estar o sea yo siempre te digo que es imposible que eso suceda imposible no imagínate no sé si dejé los coritos por ahí la verdad que no sé lo que van a hacer los muchachos yo le puse las manos a ellos todo o sea yo como les expliqué yo soy una persona muy responsable muy responsable papo y el tus parejas desde el año imagínate imagínate cómo tomaron la decisión cómo cómo te sientes de dejarlo a ellos porque tú hablas de Itier pero Jerry y Papo han sido las figuras yo digo Itier pero tú sabes que me estoy refiriendo prácticamente a todos mis compañeros y y eso es lo que pasa Charlie con tu salida eso es como la marea cuando la marea se va tú crees que pueda surgir un éxodo como pasó en aquellos años con Roberto Roena Andy Elías López Bellín mira que dos o tres sigan detrás de ti para nuevos caminos bueno yo te voy a decir algo bien importante yo sería yo sería un egoísta si yo pensara de esa manera porque yo estoy tomando mis pasos y haciendo mi vida y yo no puedo esperar que el gran combo se se acople a mi persona o sea yo no puedo yo no puedo ya ellos son ya yo soy una evidente físicamente aparte porque espiritual siempre voy a estar con este grupo y aquí están mis hermanos especialmente Terry Rivas que llevamos 35 años compartiendo familia él ha compartido con mis hijas y con todo y hasta en el colegio donde estaba mis hijas en Bayamón en el Fuego y le cantó y que se yo Jerry ha sido una persona todos mis compañeros todos pero especialmente yo tengo un respeto muy grande por Jerry usted sabe que Mario Hernández cuando se enfermó Jerry fue el que lo llevaba al hospital el otro día y a Paleco también cuando enfermó y esos son gestos de hombres especiales y yo considero que Jerry es uno de ellos una persona muy especial no teme que con su salida ya que usted es uno de los pilares en el combo pueda concluir lo que ha sido escrito en esta trayectoria de más de 50 años de la educación no teme que con su salida pueda concluir lo que ha sido toda la trayectoria del gran combo no muchacho yo no conoce a Rafael Littier todavía Rafael sabe que o sea el grupo escribieron alguien escribió algo creo que fue el que puso una nota que dice que el gran combo se las inventa y es verdad el gran combo ha pasado todo esto además de gran combo es institución como gran combo no se llama Charlie Aponte no se llama Jerry Fibas no se llama por usuario no se llama Andy Montagné no se llama Pellín Rodríguez cuando yo entré aquí por no se fue Pellín yo estaba asustado le juro que estaba asustado preocupado inclusive en Panamá un promotor me dijo ay tú no vas a ir para ningún lado tú no vas a poder llenar nunca los zapatos y yo le dije estas palabras yo no vine aquí a llenar los zapatos de nadie yo vine a hacer un trabajo porque el trabajo que usted hace en un sitio sea de periodista donde sea es un trabajo especial que usted ha hecho y es ese trabajo no usted como persona ese trabajo insubstituible porque es algo como una marca suya algo que papá Dios te envió a hacerle a la tierra y tú lo hiciste el viaje que tú das aquí en este mundo y yo entiendo que mi viaje es ese va a venir otro y va a ser otro otra otra persona que va a hacer su carrera como puerto rico y yo sé que ustedes lo van a respaldar como respaldaron apellín como repararon a Andy como respaldaron a Jerry como respaldaron a mí Papo Rosario que ha cantado sus numeritos aquí con nosotros y siempre está brincando y saltando esta arriba es parte de todo esto y todas estas figuras grandes que estuvieron aquí Martín Quiñones Martín Quiñones está en el pensamiento de todos ustedes pero esa es una cosa que yo he encontrado un poquito irónico y después lo entendí que el Gran Combo es más grande que todos nosotros los miembros del Gran Combo Jafar y Tien no fue un viaje a Colombia y la gente preguntó al principio por él y después seguimos tocando y seguimos tocando Charlie ¿de qué? refumiendo dentro de la tristeza que tiene se va a ser contento por tener la bendición de sus compañeros o teme que lo puedan bloquear no yo estoy muy contento no solamente contento esos son se llaman sentimientos encontrados tú no sabes si es alegría si es pena si es lo que sea yo sé que que es un momento que te llena un momento especialmente con muchos amigos y hermanos que están aquí conmigo que que son mis amigos de muchas épocas yo sé un abrazo y son gente que siempre ha estado conmigo y especialmente cuando yo no tengo Facebook yo no sé que prender la computadora pero mi hijo la prendió y me enseñó el Facebook de todos los mensajes que han habido y se desbordaron esos mensajes de cariño de respaldo y yo digo ¿verdad? significa que el trabajo se hizo ahora empieza una nueva etapa como usted ha dicho pero como le gustaría que lo recordaran dentro del Gran Combo cual le gustaría que fuera ese legado que a través de los años usted aportó a esta agrupación que es más grande de lo que todos pensamos eso es así eso es así yo entiendo que que lo que yo he hecho en el Gran Combo es un granito de arena de muchos granitos que van juntos de mucha gente que estuvo aquí antes que yo que lo vamos a mencionar que Elías López Roberto Rovena Miguel Cruz este Quito Vélez Martín Quiñones Milton son mucha gente que construyeron esto esta base que se hizo que ellos dejaron esa base y no seguimos hacia arriba también y seguimos haciendo esto yo entiendo que esas personas yo pido que le demos un aplauso a todas esas agrupaciones cuando se lo comentaste a Rafael y él dijo ya yo sé por dónde tú vienes ¿desde cuándo entonces tú estabas ponderando la decisión o es que estabas esperando que pasara algo trascendental en el grupo para hacerlo? no, fíjate lo que pasa es que esas decisiones que se toman importantes yo soy una persona que que tomo decisiones con mucho tiempo y mucha conciencia yo creo que no sé cómo explicarte esto pero el perdón es importante y el arrepentimiento es parte de nuestras vidas pero si podemos tratar de evitarlo es mejor todavía o sea yo entiendo que es mejor pensar antes de ofender y pensar antes de arrepentirte esa es mi filosofía la que yo he aprendido y eso me lo enseñó mi papá y yo entiendo que es así hay que respetar y yo siento un gran respeto por este grupo y yo entiendo que después que Rafael se me pidió allá directo después que Rafael dijo eso me dijo tranquilo Charly que esto va a seguir para adelante tú vas a seguir para adelante porque es así esa es la clase de personas que tenemos en Rafael Itier Rafael Itier ha sido una persona que quizás es una obra que tras bastidores que conocemos nosotros de beneficencia que ha hecho con mucha gente pero mucha mucha gente el orquesta de Gilberto empezó en el balcón de la casa de Rafael y así con todos los músicos ha sido cooperador ha sido maestro ha sido padre ha sido amigo ha sido hermano ha sido verdugo nos ha regañado de vez en cuando se nos mire porque tampoco ha sido tan fácil o sea me refiero que ha sido fuerte también pero esa fuerza que él ha tenido con nosotros y esos momentos fuertes que ha tenido lo ha hecho para ayudarnos a nosotros para enderezarnos en algo que nosotros tal vez un muchachito de 22 años que entró aquí imagínate la emoción que cuando hablas de tus compañeros que él y papo lo que hace pensar y quizás cambiar de de opinión y quizás si cambia de opinión podíamos ver en algún momento especial no no bueno yo no yo no he dicho que 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 yo no he dicho en ningún momento que queda nada así como que como que no porque eso no es así o sea lo que pasa es que yo tengo respeto como te explico sobre el grupo y yo no voy a pensar ni más pasar por mi mente como te dije sería egoísta después que yo tomo una decisión pensar que yo tienen que venir donde mí a buscarme esas cosas realmente que aquí aquí el gran Congo es el gran Congo yo simplemente pasé por el gran Congo hice mi trabajo cosechamos éxitos digo cosechamos porque no fui yo solo que los coseché yo con ese bandón ahí atrás y los muchachos tú sabes fue alguna una carrera muy especial ¿le ve la posibilidad de que haya una despedida del pueblo aquí en Caguas? ¿le puede ser que la relación es excelente entre el gran Congo y Charliaponte? bueno yo vuelvo y te explico yo voy a vacaciones el día 4 esto ha sido fuerte en el CIO Charliaponte los 41 años en el Gran Congo una institución detrás de la finanza Charli continúa cobrando que no todo que a su renuncia afecta con con algunos intereses financieros no, no fíjate nosotros tenemos unos acuerdos muy claros de caballeros que se respetan en cuanto también a lo económico siempre ha sido esa es otra cosa que yo creo que no hay otro grupo donde donde todo el mundo cobre igual no importa si llega el que llega mañana que va a venir por mí va a cobrar igual que los muchachos así va a ser y Rafael sigue cobrando doble pero que pasa la responsabilidad es sencilla para nosotros y doble para Rafael también esto es todo yo no sé un genio estamos frente a un genio un genio no se puede decir más nada yo no puedo ahora decirte de verdad que sí una persona muy especial si te invitaran alguna presentación en el futuro algún aniversario alguna presentación especial Charlie ya accedería a presentarse nuevamente bueno no yo no podría negar a nada lo que pasa es que yo entiendo que vuelvo y te explico como lo dije ahorita hay un respeto hay una persona que va a cantar y viene a cantar por mí o sea que va a entrar porque yo salí y él entra y yo entiendo que hay que respetar a esa persona también y yo no voy a pretender presentarme en casa y decir lláveme lláveme casi no ven yo me encanta cantar ustedes saben que muchos de ustedes me han visto el trabajo este que está aquí mi hermano yo he cantado en el sitio y voy a cantar dos temas y termino cantando un set completo porque a mí me encanta cantar y me gusta cantar y ustedes todos lo saben que a mí me encanta pero como te explico hay una responsabilidad estamos hablando hoy de tu renuncia al combo no a la música pues solo sabemos claro ¿por qué escogiste que todas tus familias que es grande estuvieran aquí y esto es así y es lo importante que yo esté contigo en este momento y aquí a través de todos estos años mira nosotros hicimos una reunión en casa entonces hicimos una reunión y no es que me arrepintiera de hacerla pero es que las emociones ahí fueron demasiado yo estuve casi casi cuatro días que no dormía porque hubo llanto hubo de todo de parte mía y todo y hubo una reunión oye esto que tú estás viendo aquí estos son ni un 1% de la familia Ponte son muchos más yo tengo 10 nietos habla que son 11 la más frecuente la más reciente mi hijo hijo porque lo estoy criando desde los 13 años se lo quité a la malla ahora es mío entonces están mis hijas mis hijas están por aquí las tres mis nietos y faltan mis nietos faltan unos cuantos mira cuando nosotros hacemos un azopado en navidad para la familia lo hacemos en el jalal de calle Pablo si no Pablo está por aquí miren este es el bebé este es el bebé ahí grande como lo es tiene 16 años y como te digo yo sentía ya dentro de mí que que tenía que darle más tiempo alguien más estamos buscando quizás el porqué de las cosas pero yo sé que el nombre del conoce al cero y del mío propio quiero darte las gracias por entretener esos 41 años y por enseñarme a bailar este muchachito se trepaba a la tarima a bailar con nosotros y ahora está trabajando para el maestro de ceremonia y todo eso en la radio y teniendo prueba para una radial y son un nene se trepaba ahí arriba un bebé tenía como lo que está tú tenía con algunos 6, 7 años cuando estaba cuando estabas tú estaba así estaba el rubio y los timbales por ahí está el chaleco sincron de los conejos que parecen canguros ya bueno nada para que tú veas que nosotros hemos tenido ha habido muchos que se han creado con nosotros y ha sido una carrera como te explico bien interesante y a mí no me gusta despedirme de las cosas pero fíjate aquí estamos de todo de memoria no lo podía aprender Perú aunque agradecer a la prensa internacional que están conectados vía internet con nosotros Perú Venezuela Colombia Argentina Estados Unidos Europa y América Latina así para estas personas que nos están escuchando gracias por esos mensajes de texto por los ¿cómo se llama eso? los otros mensajes esos que envían por la cosa esa por el internet el ¿cómo se llama? el fanpage el fanpage oh fanpage hay un fanpage acuérdate que yo me quería cuando los teléfonos eran de lata con un cordón ahora dicen el telefonito ring ring ya no es actual porque no es ring ring ahora hace y 20 tonos más este pero nada gracias a todos a los que conozco de la prensa a los que he visto hermano un abrazo mi respeto y Andrés Jiménez gracias Michelle este si yo creo que hay agua y si va que jugamos softball y esa segunda base segunda base y primer base si no me lleva del equipo yo quisiera robarte unos segundos adelante hermano para que tu señora esposa expresa nombre de la familia quizás algo ¿verdad? que hay que ser siempre tenerlo en casa ahora más tiempo en lugar de tenerlo un mes y unos días repartidos en el año que mire esa pregunta me la hicieron el sábado en una actividad que hubo de médicos de Manotín y la persona me dijo me imagino que la romperán a pelear porque estar tú el día junto no está fácil nosotros estamos contentos con la decisión que el Charlie tomó tiene el apoyo de nosotros 100% aquí estamos y vamos a seguir estando para él hay Charlie para rato esto no ha terminado aquí así que todos estamos contentos con la decisión y bien contentos con el Gran Combo porque ciertamente yo soy una que llora un montón también porque como quiera que sea fueron muchos años así que gracias por su apoyo Charlie yo como cagüeño a nombre de Polo de Caguas te damos las gracias por ese gran trabajo durante estos años por el Gran Combo de Puerto Rico gracias porque te has mantenido durante estos años viviendo en Caguas y te despiden en la conferencia de prensa ¿dónde? en Caguas así que a nombre del Polo de Caguas gracias no me lo apriete me gustaron una vez de Caguas no, la verdad que agradecimiento es una palabra que se queda corta realmente por toda esa fíjate yo tuve una experiencia ayer en la plaza de mercado fui a buscar yo tenía deseo que hagamos una carne frita me gusta inventar en la cocina que me di un tajito cortándola allí en casa este y viene otra persona y yo fui viene con una gorra yo estaba en la canicería y me dice fírmame la gorra y después que le firmé la gorra me dio un abrazo y empezó a llorar y ahí pues está más decir que yo llegué a casa prácticamente grave porque son personas que han tenido esos afectos para mí y esas cosas tan especiales y eso pues yo lo más que puedo decirle que todas estas cosas me acercan más a Dios y me acercan a ser más responsable todavía de lo que he sido esa fe ¿me queda alguna otra presentación con el combo de aquel 31? sí vamos ahora el 26 vamos a Colombia hacemos la feria de Cali y después de ahí ya tú sabes la próxima conferencia para anunciar ya el lanzamiento oficial de Solito mira yo no voy a decir una cosa yo entiendo que yo entiendo no fíjate el url no no porque yo entiendo que yo no tengo si ustedes me pueden creer que yo no tengo planes de nada y tiran ustedes pero Charlie no tiene mira como no hay ni una actividad para despedirte del combo y darle la bienvenida a la soltería musical o sea no no planificado nada yo regreso ahora pero mire ¿por qué está César aquí? porque hay los productores y los productores no César es mi amigo aparte de todo oye yo traje tú sabes que entraba a César a hacer actividades con el gran combo Charlie en el aniversario número 30 ¿sí? el 30 lo hicimos a Irán Viso él le hacía actividades a Wilkin a Wilkin entonces la esposa de mi sobrino trabajaba con Wilkin haciendo coro entonces yo le dije que yo quería conocer el promotor que le hacía eso porque para el combo ¿no? porque realmente se se iba a hacer algo más como más clórico y yo dije no vamos a hacer algo en grande y lo traje a él y él trajo a Tony Mujera así fue la historia después Tony hizo el 40 y el 50 después Tony hizo el 40 y el 50 o sea que originalmente empezó hace unos cuantos añitos atrás empezamos nosotros esa amistad y yo entiendo que él es un trabajador empedernido y siempre ha trabajado y ahí está ahí está Charlie me le promotó César Pachá y Richie Viera y te voy a decir una cosa ustedes son bien incrédulo pensamiento me está mirando a Lourdes con esa mirada no fíjate y yo me puede creer que no no se ha pensado nada sinceramente en el corazón pero digo con el corazón bueno no claro va a haber va a haber un momento Roberto va a haber un momento que hay que claro responsable como he sido siempre y como te digo a mi me encanta cantar y yo no y yo si voy a salir a cantar no voy a salir a nivel va a tener que estar un nivel por respeto a lo que ustedes los medios de comunicación esperan y por lo que el público espera ¿y usted es que hay un cantante de salsa que pendiente a juntarse contigo? de verdad hablaron de dos millones y cuando le encuentro no se llama a casa Charlie yo te tuve la oportunidad de compartir como espectador no como fotógrafo la despedida tuya en el gran combo en la casita y pude ver las muestras de cariño cuando me estaba Charlie ¿qué sentiste tú a ese hombre? porque vi que se te hizo un taco en la cabeza muchacho taco fue poco yo entiendo que viste la muestra de cariño del pueblo yo creo que aún así que ya no está como el gran combo yo sé que el pueblo te va a responder ¿qué te diste en ese momento? yo entiendo que como te dije mi carrera ha sido dentro del gran combo y yo soy de una formación del gran combo y la gente respeta el gran combo y por ende respeta a cada uno de los miembros no solamente a Charlie Aponte sino a todos los que habemos dentro del gran combo yo creo que ese respeto es mutuo lo hemos demostrado se ha trabajado fuerte se han hecho las cosas que son hemos estado para ustedes la prensa todo el tiempo abiertos ustedes lo saben que siempre que ustedes se han acercado hemos estado ahí para ustedes porque ustedes están hartados para nosotros y ustedes saben que en estos momentos el héroe de todo esto que ha sucedido por ahí para abajo con el grupo inclusive no somos necesariamente nosotros ustedes son mientras nosotros estamos durmiendo a las 10 de la mañana a las 11 tú estás trabajando en el programa a las 5 a las 6 y después vas a las 6 a las 7 y sigue corrido y todos ustedes están todo el tiempo trabajando y tú todos ustedes y sin embargo nosotros estamos descansando cuando ustedes están que acercándonos al público y especialmente la radio que siempre está tocando nuestra música hay unos que se amanecen que pesan el turno a las 12 de la noche y terminan a las 6 de la mañana a las 4 y nosotros estamos descansando y ustedes están llegando al público así que yo digo que los héroes de todo esto son ustedes la cajera del gran combo ha sido los periodistas y más ahora con el internet que se conoce más rápido pero ustedes han sido bien importante y el público claro el público que nos respalda imagínate que no hubiera quien escuchara las radios a quienes se iban a dividir ustedes si el público no se quiera a quien íbamos a tocarle nosotros y yo digo yo tengo un dicho que dice que Dios te da un talento para acercarte a la gente no para alejarte de ellos y también ustedes tienen que hacer eso porque ustedes tienen un talento en la prensa y tienen que mantenerse con ese público y tenemos un compromiso más que algo chévere ah mira la farándula oye eso no es tan fácil ustedes están en un restaurante comiendo y se para alguien ustedes ¿cuál es la última noticia? usted con el bocado en la boca o yo canté o yo sentado con mi esposa ¿cuándo sale? y yo pongo pero hay que atenderlo porque son los los que siempre están yo digo gracias a Dios al público y los medios de comunicación eso siempre he dicho y la verdad que por su comprensión por su tiempo por el espacio que me dieron para poder porque ustedes saben que me era fácil enfrentarme a ustedes así de momento así de cantazo en una fiesta patronal o algo porque había muchas emociones demasiadas emociones yo prácticamente no podía hablar porque es así eso es una parte normal que nos toca a todos nosotros charly nos pregunta ¿qué desierto hay con una oferta de un rey del bajo? y que si es cierto que ya hay una canción ya que tiene la voz tuya ojalá no fíjate no ha pensado en nadie Bobby y yo inclusive no sé por qué no vino porque talmente no pude Bobby tiene sus compromisos también y yo soy uno de los que el que me puso a mí el tema que me puso a mí a sonar a nivel de sonero y ustedes todos lo saben fue Ben Rumbero que fue el tema que yo grabé con Bobby Valentín y además teníamos una relación desde que yo empecé en el grupo a los 22 años el primero que me ofreció hacer un coro con él fue Bobby Valentín y yo soy un bajista frustrado por esa razón quizás en el número ustedes yo hasta fino con el bajo no fino con el piano y yo soy un admirador de Bobby no solamente como músico sino como persona el caballero de la salsa es Gilberto por este otro caballero de la salsa es un gran ser humano una persona muy especial gracias gracias a ustedes por favor un aplauso a la prensa bueno amigos centro-sur-américa Estados Unidos Europa este es Charlie Aponte agradeciendo a los muchachos de Sarsero Boricua digo muchachos son muchachitos jovencitos pero son gente yo esto no sé nada yo no sé ni prender la computadora pero queremos agradecerle por este medio de que ustedes están escuchando escucharon la conferencia y queremos agradecerle y reciban todos todos un abrazo y gracias por estar con escuchando la conferencia y gracias por ese respaldo que me dieron durante los cuarentena un año y medio que estuve en Gran Coma Puerto Rico y a Sarsero Boricua pues nada gracias porque sin ustedes esto que están haciendo ustedes es bien importante porque nos hacen llegar allá a todas las casas de toda esta gente que están ahí viéndonos que son unos cuantos miles si no llega el millón yo creo que pasa el millón así que un abrazo grande gracias a Sarsero Boricua y nada los quiero mucho me voy de vacaciones regresaré algún día nos veremos por ahí si Dios quiere un abrazo los queremos vamos a ver vamos a ver